¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? En un nuevo video más Esa música en la casa, perro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermano? Aquí dándole todo el corte Dale tu corte Dale tu calling, perro Nada por hermano Partir agradeciendo Como siempre Los likes, los comentarios hermano Las reacciones y toda la guada Que le dan su corte A los hermanitos que comparten los videos Así que Vamos a ir con un nuevo video Una nueva reacción Ahí le vamos a dar su corte A ver qué pasa Estamos de vuelta en la región Nos vamos a ir Esta semana a escuchar Unos cabritos de Coquimbo Supongo que son los dos de Coquimbo O es uno O son dos Parece que son dos Este temita lo pidió Una amiguita por Por Instagram Así que vamos a ver Qué pasa Que nos manda Que traen los cabros de Coquimbo Porque he escuchado varios cabros de Coquimbo Y le meten bueno hermano Así que Eso Genial por hermano Dale su corte Así que vamos a ir con el temita hermano Esto es Coqueta Se llama el tema Vamos a dejar esta pantalla ahí Dale tu corte Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No Muy grande hermano Ahí Ahí no Ya Nos vamos con esto Es que El temita se llama Coqueta Es del brother MK Y Jay Serna Y vamos a ver Qué Qué nos traen Pum hermano Ahí Pa 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 Denle su corte En el canal de Youtube Hermano Suscríbanse al canal De los cabros Y Nada Pa que lleguen a más gente Y va Pa que le den su Colling ahí Vamos a ver Qué pasa Ahí a los cabros No sé Se les olvidó Colocar Quién Quién era el productor Quién hizo la pista Así que Para que lo Tengan en mente Por hermano Colóquenlo Porque nadie Anda solo Todos suben juntos El productor El que hace la vista El que hace el video El que hace todo Hermano Somos todo un grupo Hermano Subamos todos juntos Denle su corte ahí Así que eso Por hermano Vamos a ir a ver Qué Qué pasa con este temita Que supongo Que ya lleva Un rato Ya en En Youtube Así que Vamos a ver Qué traen los cabros Desde Coquimbo City En la casa Hermano Ahí déjenme En los comentarios A ver Pa que va Cuál es cuál Me pide un palabreo Que le cumpla sus deseos Me dice Te conozco Te visto un par de videos Está re bonita Pero no perreo Te asoto las nalgas Como saco de boxeo Se pone coqueta Quiere que le meta ¿Quién está? ¡Esa! ¡Ah! 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 Se pone coqueta Quiere que le meta Adentro a Motomoti Pa la discoteca Se pone coqueta Queta 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 ¡Ah! ¡Ah! Hermano Que donde estoy loco Allá está el otro nivel Miran un nuevo barco Weón ¿Ese es el barco Mirada que está En Coquimbo Hermano? Parece que sí Weón A ver Estos no andan en nada Estos andan en barco ¡Ah! 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 Estos andan en barco Hermano Sí Estos vacilan en el barco No vacilan en la nave ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta! ¡Ya! Uy hermano No se puede hablar Ni una hueá Es serio Con esta hueá Ya hermano La voy a perder Oye este loco tiene nuestro flow Pero no sé Pero no sé cuál es cuál No sé cuál es cuál No sé quién es MK Y cuál es John Serna Bueno Déjenlo en los comentarios Ahí si alguien sabe Si alguien sabe Cuál es cuál El de lente No sé cómo se llama Y el otro Menos Ya pero déjenlo ahí En los comentarios hermanos ¡Esa! Le gusta el que tú sí El jarabe y la patilla Que le gusta la señorí Dentro del parís Está meñándome a mí Le gusta el que tú sí ¡Sento perreo! ¡Sento perreo! El jarabe y la patilla Que le gusta la señorí Se pone coqueta Quiere que le meta Dentro de la motomotí Para la discoteca Se pone... Oye como que sacó otro flow El loquito este ahí Señorí Dentro del parís Está meñándome a mí Le gusta el que tú sí El jarabe y la patilla Que le gusta la señorí Se pone coqueta Quiere que le meta Dentro de la motomotí Para la discoteca Se pone coqueta Se pone coqueta Quiere que le meta Dentro de la motomotí Para la discoteca Se pone coqueta Queda Queda Se pone coqueta Está perreable Está perreable ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Y el barco hermano ¿Dónde lo dejaron el barco? Ya hermano Destronaron el barco Va a irse en las naves ahora ¡Es hermano! ¡No desperdicí el comete! ¡Ay tonto! ¡Esa! 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 ¡Ah! 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 Bueno hermano La mea nota Hermano ¡Oh! No la mea nota Hermano ¡Buena! Bueno hermano No Estuvo bueno Estuvo bueno No, estos buenos no queremos ver estos buenos Estamos aquí en Chile No, bueno hermano, la mía No, están ahí los cabros Eso sí, deberían haber seguido con el barco Así, no deberían haber cambiado El barco por las NAE El barco más brígido Nada hermano, bueno Felicito a los cabros Coquimbo hermano, Jay Serna Y MK, así que que le sigan Dando su corte nomás Y nada hermano, parece que nos vamos Se terminó el video Estuvo buena puta que me reí hermano Primera vez que veo un barco En un video hermano Le dan su corte, le dan su corte hermano Buenas, pero son de Coquimbo hermano Ahí tienen que darle su corte Ya hermano Esto fue todo por hoy Suscríbanse al canal de los cabritos ahí hermano MK ahí, así que para que le den Su color ahí De parte del César Music Hermano, revienten El canal Los comentarios a los cabros ahí nomás Y eso, pues apoyen a la música hermano Apoyen a los artistas chilenos Sigamos dándole corte nomás Que aquí todos se van juntos Todos se van juntos Así que nada hermano Te lo dijo César Music en la casa Esto será para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!